Y ahora amigos nos vamos a conocer los temas del momento en el trending topic de Twitter. Josefina Vázquez Mota declinó a dirigir el Partido Acción Nacional y descalificó el proceso que arrancó anoche. La excandidata presidencial dijo que no apoyará a ningún candidato ya que mantendrá una postura neutral. Ofreció trabajar desde su militancia para impulsar un proyecto de reconstrucción de su partido que recupere el espíritu de su origen y lo unifique. Y respecto al fallecimiento del guitarrista español Paco de Lucía, Auditorio Nacional comenta Olé a este grande, Paco de Lucía ha partido, que descanse en paz. El olé de un gitano es el mayor premio que te pueden dar. La música clásica nos dice La barriga se sacia rápido, el espíritu no se sacia nunca. Paco de Lucía. Pablo Filósofo también nos dice Y este 26 de febrero se conmemora el natalicio de Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y escritor romántico francés considerado como uno de los escritores más importantes en su lengua. Su obra más conocida, por supuesto, Los Miserables. Al respecto, Galería Utopia 19 indica Hace 212 años nace Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Y siguen actuales, sí, muy actuales, tienes toda la razón. Sicilia es tanto, escribe Ningún ejército puede neutralizar la fuerza de una idea cuyo momento ha llegado. Víctor Hugo Y Monique Ceballos comenta Es extraña la ligereza con la que los malvados creen que todo le saldrá bien. Frases de Víctor Hugo También como tema del momento está el nuevo smartphone de Samsung, el Galaxy S5, que fue presentado este lunes en el Congreso Mundial de Teléfonos en Barcelona, España. El Galaxy S5 tiene mejoras en su cámara, más velocidad de conexión a internet e incluye detección de huellas dactilares, entre muchas otras novedades. El dispositivo saldrá a la venta en 150 países a partir del 11 de abril. ¿Ya lo quieren? Y en el hashtag Pierdo el control Aló comenta Pierdo el control Cuando solo veo escribiendo durante minutos para un ok, bueno, sale. Pues sí, tienes razón. Y Alejandro Sarrabal dice Pierdo el control cuando mi mamá me manda por las tortillas y estoy viendo el espacio de cositas. ¿Cuántos años de eso? Tabeo escribe Si pierdo el control no le puedo cambiar a la tele y pararte a cambiarle ya no se usa. Yo estoy a la moda. Muy bien. El juglar indica Pierdo el control cuando se detiene el maldito video de YouTube. Sí, da desesperación, la verdad.